Para mí lo que sería teatroforo o el community reporting es darle voz a la gente de las cosas que pasan. O sea, ¿teatro y cine solamente lo pueden hacer los actores? No. La gente tiene derecho a explicar sus cosas y puede coger las herramientas que quiera. Te puede hacer un cómic, te puede hacer una obra de teatro, te puede explicar su vida y te puede usar un vídeo. Una cosa que llevas en el bolsillo, como es un teléfono y que grabamos cualquier chorrada, también puede servir para explicar tu vida. Pues, en resumen, lo que diría es, estas metodologías lo que sirven sobre todo es para darte voz, para que tú puedas explicar tu vida, tú seas protagonista de tu propia vida.